Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 23 de marzo estamos reuniendo los cumpleaños de Jairo Esta serenata es con mucho amor y cariño de parte de tus papás y tu hermana ¡Celera la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! Hoy por ser un día de tus santos, te venimos a cantar Connect Cerida esta mañana en que vengo a saltarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la vida del bautísimo Cantaron los reyes señores Y abriendo y amaneciendo Y a la luz del día no vio Levántate de mañana Mirá que ya amaneció Un aplauso para el cumpleaños Bien fuerte Eso Eso sigan los demás Eso Y arriba las mamitas de la familia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habri verde y tuyo! ¡Adiós! ¡Habri verde y tuyo! ¡Habri verde y para caído! ¡Habri verde y tuyo! ¡Habri verde y tuyo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Te decíamos a ti! ¡Adiós! ¡Que los sigas cumpliendo Hasta el año cien mil Que Dios se bendiga Y que cumplan muchos años Y que al estar cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios se bendiga Y que cumplan muchos años Y que al estar cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a tocar una canción Vamos a tocar una emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos años Que la vida te creen que La rica de mi parte Ahora la vida te faltará Y que nos cumplan feliz y feliz 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 Nosotros llegamos a ti Que nos cumplan feliz y feliz Que nos cumplan feliz y feliz Pensión de papá Pensión de mamá Pensión de papá Y que nos cumplan feliz y feliz Felicitaciones Que cumplan muchos más Que la vida te cuida Que te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que te cuida mucho más que cumpla mucho más vamos a ayudar cosas buenas para usted y bueno, seguimos de canciones un bonito día te lo vengo a celebrar con toda tu familia te venimos a cantar que se enfrenta la fiesta yo te quiero ver feliz y que Dios te bendiga y los cumples muy felices y que Dios te bendiga y los cumples muy felices y vamos a cantar y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices y vamos a cantar y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices y las almas saben que es lo que esta sucediendo nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos y más soy Dios en la tierra para a la hora de morirnos donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumples muy felices Exo Música Mío Para el cumpleaños de los Juegos de Luzon En las distancias, en los años, juveniles Todos los amigos del colegio De la mañana firme, sus perfiles En mis hijos no sé si no olvidar un sueño En el tiempo mamá de ti, en el tiempo de la vida En la mañana puede volar En el tiempo mamá de ti, en la mañana es otra etapa del camino Uniendo a una mujer, unidos con la fe, la esperanza Con flujos de la unión y cariños tranquilos En el tiempo mamá de ti, con su presencia ¿A quién se quiere más? Si no lo sigo, si no lo sigo, no lo sigo Y desvelo, para que no le falte nunca nada Para que cuando crezca, llegue muy lejos Y vuelva a alcanzar la felicidad de la cariñada Como yo se pongo, para que no me sientas en la vida Para que no se pongo, no lo sigo, no lo sigo Si no lo sigo, no lo sigo, no lo sigo Y siempre mío, que le pido Como le pido a Dios Si llegó la vejez que estás conmigo Si no lo sigo Esa aplauso hoy es bonito que se va a ver con los primeros Yo le cumplo ahí, ahora por favor, uno de mis favoritos Vaya, vaya, vaya Para todos los que me van a ir Sí, no sé, no No, pues gracias, gracias a mi tío, a mi tía A los chiquitines, que los creó un montón Azahí lo adoro muchísimo, lo sabe y pues nada, que ojalá podamos seguir compartiendo, gracias por los mariachis gracias por estar acá sé que pues cada uno tiene sus dependencias y sus obligaciones pero pues pudieron estar acá y se los agradezco, y gracias a mi tía a mi tío, a mi mamá y a mi papá no tengo nada más que decirles hasta que los quiero un montón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, es el más Bueno, muy buena noche a todos gracias a todos y a los mariachis por acompañarnos un rato al compadre, a la comadre a Zahí, Jair Viviana a los peladitos y aquí hoy un día especial pues sé que cumplen el martes pero por cuestiones de fin de semana nos tocó hacer hoy ¿Sí? Tío pues tenemos ahí unas palabras para decirle Hijo hoy queremos deseable con su mamá y su hermana un día lleno de prosperidad salud y alegría deseable que este año número 30 sus propósitos de estudio y trabajo de estudio y trabajo que mi Dios se los conceda como triunfo de tanto esfuerzo y ha hecho para lograr sus propósitos y sus metas para construir su futuro proyecto de vida gracias alguien de la familia bueno pues muy buenas noches a todos primero que todo pues agradecerle por supuesto a mi tío y por supuesto a toda la familia a Dios de sí pues creo que desearle un feliz cumpleaños que Dios lo bendiga que esta es una nueva etapa maravillosa de verdad de mi parte le deseo todo lo mejor que se llena de muchísimos éxitos muchísimas bendiciones que todos sus sueños se hagan realidad de mi parte pues no me resta nada más sino que desearle pues obviamente un feliz cumpleaños una vez más y nada pues usted sabe lo mucho que los quiero los aprecio y de verdad pues se sabe que puedes contar conmigo pues para lo que necesite y por su peso con toda mi familia muchísimas gracias bravo bueno hermano te quiero desear hoy pues un feliz cumpleaños que aunque tú sabes que no somos muy cercanos no compartimos pues muchas cosas pues que siempre vas a contar conmigo aunque yo te diga las cosas a veces muy fuertes pero sabes que te lo digo con mucho cariño con mucho amor y que todo lo que a veces te digo lo que hago también lo hago por ti y te quiero dar gracias porque tú me has apoyado mucho para salir adelante y pues eso nunca lo va a olvidar en este momento me siento muy alegre muy contenta que mi hijo cumple 30 años mi más sincera felicitación es que Dios y la Virgen te siga bendiciendo con todos los dones que le han dedicado a nuestro Señor y la Virgen que la seguridad entendimiento comprensión y que siga brillando en su trabajo en sus estudios y y que salga adelante como siempre gracias gracias buenas noches apreciado sobrino no solo me resta desear muchas felicidades y muchas felicidades hoy en su compañero gracias es un día muy especial para usted y para toda la familia le deseo lo mejor los éxitos que mi Dios lo bendiga y le ayude para todos sus proyectos y sus metas que tiene hacia el futuro y que no con toda aquí cuente con el respaldo y como usted ya lo ha tenido de sus señores papás de verdad que ha sido un mejor respaldo entonces espero que siga aquí por el camino de derecho como va y yo sé que va a llegar muy lejos muchas gracias 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 eso seguimos de canciones eso vamos a dejar este disco bonito me gusta me gusta el amor que tiene la mañana me gusta el primer trajito de cante sentir cuando el sol se asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas y los colores del atardecer sentir mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer sé sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista pero yo le digo que qué bonita es esta vida aunque a veces cuela tanto a pesar de los pesares sentir alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida aquí hasta acá qué bonita es esta vida aunque no sea para siempre sigo vivo con mi gente qué bonita está la muerte con algo ardiente y de fila y el aplauso que siempre compañero y la verdad eso me gusta escuchar la voz de una guitar y el abrazo de la madrugada y el barrio de la madrugada de otro hermoso amanecer sé sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista pero yo le digo que qué bonita es esta vida aunque a veces cuela tanto a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida aquí aquí qué bonita es esta vida aunque no sea para siempre sigo vivo con mi gente qué bonita es la muerte con agua ardiente y tequila ay, ay, ay ay, ay qué bonita es esta vida sé que a veces se la canta a pesar de los pesares y me viene que nos cuida siempre hay alguien que nos cuida aquí 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 sin cumplir esta vida y aunque no sea para siempre si la viva con mi gente es bonita es que no hay alguien con agua ardiente y tequila que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas para pasarla cabrón mi mujer me ha dejado por borracho y bandido para dar agüitar en la pena me la vivo me voy a borrachar con todos mis parceros y como dice el dicho para el centro y para adentro porque esta noche cada uno que te olvida es para que yo llore y la mitad no trasloque no quieres volver y hay una vida que se muera por este bebé que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas para pasarla cabrón que me traigan tequila cerveza y licor que suene el mariachi hasta que salga el sol eso que suene es bonito estoy amanecido con 12 grados míos la luz me dice papi como que quieren algo pero yo no he podido estoy adorado y un poco confundido la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que no me quiere podido porque esta noche juro que te olvidaré ya me cansé y te juro que te encontraré no quieres volver y hay una vida que se muera por este bebé que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas para pasarla cabrón que me traigan tequila cerveza y licor que suene el mariachi hasta que salga el sol eso sí señores ahí suena su mamá de primera clase seguimos de presión a ver los que nos toquen a bailar las damas presentes los toquen a bailar a ver las mamás las hermanas lo que nos toquen a bailar nos logramos señoras con gusto este día del año es el de la sede a mi chiva que el día te encuentres gustoso y tranquila tu fin el sol El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, recibe Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar, si señores hay pareja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero hay cervellita Arriba la salita Tome tres un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando, vinilisima cuando así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Bueno a continuación viene el Paso Vino, su Marachiloco en primera clase Para que se lo vayan a perder, para que la próxima Arriba las palmitas todos eso, arriba el ritmo Ya si estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco y el aplauso que se haga a ustedes para su merced, de pacto el mariachi, para que recuerde esa única fecha que cumplan muchos más y bueno, seguimos con una última canción que quiere escuchar, que le guste a ver si la tenemos en el repertorio si quiere dedicarle algo a la mamá, al papá tenemos el rey, Vicente Fernández tenemos el cigarrillo el cigarrillo el cigarrillo el cigarrillo te lo pido por favor, si quieres amor eterno amor eterno amor eterno, bueno, con esta bonita canción nos despedimos amor eterno, bueno, con la namá, con esta bonita canción nos despedimos Y lloro en el silencio por tu dios Me miro en este tiempo que yo me mostro El tiempo que he sufrido por tu dios Amigo que yo olvido el pensamiento Yo siempre estoy pensando en la piel Recuerdes la dormida aunque las piernas Y tanto que me da que no estés Como quisiera Y que tú vivieras Y que tus ojitos jamás se anubiarán Será tu lugar y es terminar tu lugar Múrate tú Y hay no olvidarme Para ti ya no estaré contigo Para seguir Múrate tú Hasta luego Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Gracias!